Lectura del libro del profeta Ezequiel Así dice el Señor Dios Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro Como un pastor sigue el rastro de su rebaño Cuando se encuentran las ovejas dispersas Así seguiré yo el rastro de mis ovejas Y las libraré sacándolas de todos los lugares Donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad Yo mismo apacentaré mis ovejas Yo mismo las haré sestear Oráculo del Señor Dios Buscaré las ovejas perdidas Haré volverlas descarriadas Vendaré a las heridas Curaré a las enfermas A las gordas y fuertes las guardaré Y las apacentaré debidamente En cuanto a vosotras, ovejas mías Así dice el Señor Dios He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carnero y macho cabrío Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El profeta nos muestra a un Dios que se presenta como un buen pastor Que va a reconstruir la unidad de su pueblo elegido Hasta hacer que haya un solo rebaño y un solo pastor Formará un gran pueblo en donde reinará la armonía y la paz Porque el Señor es su único y auténtico rey pastor Oráculo de Dios Oráculo de Dios